Advertencia, con este video no busco incitar que se realicen cirugías estéticas, lo hago simplemente por diversión. Ustedes saben que en mis videos siempre busco enseñarles sobre amor propio. Los trucos que voy a dar a continuación recomiendo que solamente se utilicen para fotos. El video contiene lenguaje inadecuado, humor oscuro, así que si eres una persona algo sensible o que se pende fácilmente, recomiendo que mejor no lo veas. Si decides prosiguir con el video, lo haces bajo tu responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y son fáciles como yo, ebria, mentiras, es un canal cristiano Hoy nos vamos a concentrar en todo lo superficial La belleza interior es para las feas O para las personas que no tienen el talento del catfish como yo Es broma, es broma Es broma Es super fucked up Sepan que todo lo que digo aquí es demasiado sarcasmo, ok? No lo digo en serio Y yo, y yo Así que si estás aquí para aprender a ser una mujer independiente, fuerte Estás en el video incorrecto, pero aún así te voy a dar un consejo Ve a votar, perro Y eso es todo lo que necesitas saber Pero si estás aquí para lucir plástica, estás en el video correcto Y si vas a necesitar más de un consejo Soy un personaje, ok, ya Traigo No tea, no shade, no pink, limoné No freeze, officially closed Chicas, amense, por favor Ese es el mensaje final, espérenme Antes que nada quiero disculparme por la inactividad Ya sé Y ya sé que les debo el video de cuidado de la piel Que va a venir demasiado pronto En verdad esta vez lo prometo Lo quería grabar hoy Pero el problema es que mi piel no está del todo bonita Ahorita la van a ver porque me despido a un toque con eso del skin care Entonces apenas di y vuelvo a retomarlo Y todo eso pues ya lo voy a hacer Porque después me van a decir así como Entonces nos estás diciendo que nos vas a enseñar a cuidarnos la piel Pero pues no te la cuidas A eso me refiero, como que ya ahorita voy a empezar a cuidarla Para que vean los resultados De que mis consejos sí funcionan Ahora vamos a aprender a pasar de esto a esto Como pueden ver la nariz se ve más fina Los labios más grandes Y los ojos como más chinos El primer tip es sobre cómo perfilar más nuestra nariz Y darle una forma más bonita Como si nos la hubiéramos operado Necesitamos una barba de silicón Hacemos un cálculo de más o menos cuánto nos mide Como el hueco de la nariz Y cortamos Y después Hay que cortarlo así a la mitad Ayuda Ayuda Usen tijeras que sí tengan filo amigos Lo siento por dañar su hermosa vista con estas tijeras Y por mis uñas charrales Que se haría hacer Yuya Después tomamos una de las mitades Y después de que hayamos sudado tanto de cortar de nuevo Vamos a, adivinen, cortar otra vez Ahora con un encendedor vamos a derretir un poco el silicón Dándole una forma más redonda y uniforme Yo lo que hago es calentarlo Y después mojé como mis dedos en agua fría Para no quemarme al intentar darle forma Ahora con la pistola de silicón Vamos a hacerle dos bolitas en los extremos Como están viendo Ya una vez que tengamos dos de estos cositos iguales Vamos a intentar ponerlos en la nariz De esta forma Y esto es una advertencia muy importante Si usted es menor Mejor no lo haga Porque puede ocurrir un accidente Y de verdad no quiero que nadie salga herido Por mis consejos estúpidos Así que si lo haces es bajo tu responsabilidad Y ten demasiado cuidado a la hora de aplicarlos Yo en este caso utilicé pinzas para ayudarme La idea de estos palitos Es como ponerlos en estos extremos de la nariz Para que la nariz se alargue más Y se vea entonces más fina El siguiente tip es sobre cómo hacerse los ojos como las famosas O como estas chicas de Instagram con ojos perfectos Que tú crees que es un natural Que ellos nacieron así Pero no Estas son operaciones que muchas se hacen en estos lugares Para verse más biosas O sea, ellas se hacen los ojos como más chinos O sea, como Yo voy a pasar de esto a esto Créanlo o no Esto hace una enorme diferencia a la hora de maquillarnos Y a la hora en la que aplicamos el maquillaje Los ojos son los pezones de la cara Digo, las ventanas del alma Así que se tienen que ver increíbles Para esto sí necesitamos una peluca Esto es otro engaño, ¿no? Al chile Lo primero es ponernos nuestra wig cap Oh, por Dios, pareces un señor calvo Se parece a Wendy Gracias por la comparación Digo, Wendy se parece a Frexon Es como un pleo Ahora vamos a limpiar estas partes de acá con alcohol Para que la cinta nos pegue bastante bien Si no tienes alcohol Usa el vodka del que tu tío es adicto Nos envolvemos la wig cap con esta cinta Y ahora vamos a tomar una de estas curitas O banditas como les llaman en su país Y cortamos los extremos donde no está la casa Con cinta transparente Lo que vamos a hacer es hacer una tirita Pegarle a la curita Quitamos el papel del adhesivo Y pegamos otra tira de cinta De esta manera Hasta que nos quede algo como esta Y ahora para colocarla Simplemente la pegamos Estiramos Y pegamos con más cinta Aunque lo primero que vamos a hacer Es durar como 15 minutos Encontrando el inicio de la cinta Pero está bien Pegamos encima del plástico Para que sea más seguro Y listo No siento mi cara ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Bien? Me siento guapa Guapa y de manera barata ¿Quién les va a decir esto? O sea Suscríbanse No sé, como salir en una cita con una abuela Y ir en la noche Y quitarle la peluca Y sale con ese montón de cinta Nunca me he cogido un bazar Pero sí Siempre hay una primera vez No, no, tu primera vez Ahora para hacer que nuestros labios Se vean más grandes Vamos a limpiar con alcohol esta zona Aplicamos goma de pestañas Dejamos que se seque solo un poquito Presionamos nuestro labio De esta manera Como por mil horas Hasta que ya no sintamos Que la goma esté fresca Y listo Todos tenemos haters Todos nos tienen que odiar Por alguna razón Pues perra Odéame por estos labios ¿Puedes mover la cara? Lo estoy moviendo Y tú dices No se le va a caer el labio Nati, ¿cómo veo? ¿Verdad que parezco el filtro? Sí, se parece el filtro Me encanta Ya tenemos nuestras correcciones Y ahora lo que sigue es el maquillaje No voy a explicar el make-up Porque esto no es un tutorial de maquillaje Y está súper sencillo además Pero en mi canal Tengo varios tutoriales de maquillaje Que les pueden interesar Donde también me transforman Otra persona Solamente que Solo con maquillaje Sin estos tips tan extremos El único consejo que doy Si se van a hacer un look operada Es que se luzcan en el contouring Porque eso también ayuda muchísimo Para modificar la cara A su conveniencia Y por último Nos ponemos la peluca Y todas nuestras mentiras Serán cubiertas con esta Bonos extras Si te pones lentes de contacto Azulis o verdes ¿Crees que tengo mucho? Y pues esos fueron todos mis consejos Realmente aquí Mis amigos detrás de cámara Confirman En que Yo no soy tu amigo Seres a base de carbono Con derecho a votar Igual que yo Y ustedes Recomiendo que esto Lo hagan más que todo Como para fotos Y cosas así Y cosas como catfish Que se diviertan Yo más que todo lo hago Por divertirme Creo que es Ustedes saben que Yo creo que es demasiado divertido Hacerme cambios en la cara Verme como una persona diferente Lo veo como un arte Pero también Pienso que deberíamos pues Aceptarnos como somos Y esto lo digo muy sinceramente En serio Ustedes quieran Se amense Véanse en el espejo Véanse todas las cosas buenas Que ustedes tienen Tanto por fuera Como por dentro Costa Rica Thank you Esta fue Miss Costa Rica Fabiola Gracias También quería agregar Que no nos mortifiquemos Con las fotos perfectas Que vemos en Instagram Nada de eso es natural Muchas de las fotos Que vemos son ultra editadas O son chicas operadas Lo que vemos No siempre es real Sin embargo No está mal disfrutarlo O hacerlo al menos Yo no lo satanizo Sepan diferenciar Que es real y que no Así que no se agobien Repito Igualmente mi consejo Es que si ustedes creen Que se sentirían más confiados Haciendo una cirugía estética Háganlo Tampoco es que esté mal Siempre tengan muchísimo cuidado Nada más No vayan a que les inyecten Aceite de carro o cocina Y tengan en cuenta Que cualquier inversión En el cuerpo Va a costar muchísimo Pero va a valer la pena En vez de gastar poco Para luego Que se te caiga la cara Y tener que pagar más Para que la reconstruyan Usen mi código rápido Y si ustedes quieren ganarse 300 mil colones En envíos Solo usen mi código Y listo De verdad Lo estoy más policial La aplicación VEDA Oito Quiero Comer Necesito comer Usando mi código Puedes alimentar Y para los que no saben Rapi es una aplicación Para pedir comida a domicilio Lo que significa ¿Para qué vas a salir de tu casa? Con mi código No vas a pagar envíos Así que Va a salir al mismo precio Como si te levantaras Y fueras al restaurante Esa vez que se pone así Porque le dieron comida Confirma Confirma Síganme en mi Instagram Y gracias a todas las personas En verdad Que me siguen Me apoyan Aunque me haya abierto Un tip Lo que yo veo Yo se cae muy bajo Y en el cringe Lo sé Perdón Y ya Eso es todo Hasta luego Gracias por verlo Gracias por verlo